Sí, este es mi espacio, un espacio que he trabajado con docentes que conozco muy responsables y que hoy, bueno, están como directivos algunos. Y realmente felices porque los chicos pueden desarrollar sus proyectos, hay buenos docentes que canalizan esos proyectos y realmente los recursos son utilizados para que ellos puedan acceder a un aprendizaje. Y por otra parte, muy contentos porque vinieron con el quinto premio y mención en las Olimpíadas Nacionales de Electromecánica. Es un premio muy importante. La escuela realmente, entre escuelas de todo el país participaron y sinceramente pone con sobrevalor el trabajo que se hace aquí y cómo los chicos acceden al conocimiento. ¿Pedro? Bueno, mirá, nosotros la gestión de esta nueva dirección somos relativamente nuevos, pero desde que estamos, estamos tratando de ponerle todo lo que uno ha pensado durante los años de profesor para ver cómo podemos modificar esta escuela en el bien de los alumnos. Creo que algunas cosas hemos logrado. El mérito, por supuesto, que es de los alumnos que han llegado a este quinto lugar, pero bueno, algún granito de arena habremos puesto cada uno de nosotros. Y la escuela está creciendo, tenemos buena matrícula, dentro de todo tenemos maquinarias que no son nuevas, pero vamos avanzando. Así que creemos que está buena la escuela, digamos, y lo vemos porque hay muchísima gente que quiere venir a esta. Julián, desde tu óptica de la juventud, ¿cómo ves la escuela? Bueno, siempre es una alegría y lo ha sido a lo largo de estos dos años, desde que se implementó el programa Haciendo Escuelas, poder acompañar al secretario y al intendente en cada una de las recorridas que hicimos en Salto y en las localidades. Y puntualmente, cada vez que vengo acá, siempre digo lo mismo, es una alegría enorme volver como egresado de esta escuela, encontrarme con gente querida, conocida, como Walter, como Pedro, como Marcelo, como otros docentes, y realmente ver hoy, en esta semana, que está culminando el fruto del trabajo de los estudiantes, como lo hacíamos nosotros hace algunos años atrás, es muy satisfactorio porque esta escuela forma futuros técnicos que estarán preparados para seguir estudiando, para formarse, porque el país los necesita, o también podrán salir a la vida laboral a defenderse con un título de técnico que no es nada desdeñable. Pero fundamentalmente, conociéndolos al material humano que tiene la escuela, yo estoy seguro que además de técnicos, acá se forman hombres y mujeres de bien, que es lo más importante. Por supuesto. Bueno, nosotros felicitamos porque acá hay muestra de trabajo en conjunto y eso es lo importante.